¡Gracias por ver! ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Sean bienvenidos a 10 Noticias. Así iniciamos esta nueva semana informativa, como siempre, a través de la pantalla de Canal 10 Regional. Desde nuestros estudios, en Sarmiento 535 de Galvez, para llegar con toda la información a nuestra localidad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo. Les saludo a los televidentes también de Bernardo de Irigoyen y Barrancas, quienes se suman de la mano de ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. En este arranque de la semana pasado por agua, este lunes 11 de noviembre de este año 2013, vamos a estar contándoles acerca de los datos de la lluvia en nuestro departamento. Y vamos a estar con el pronóstico, obviamente. 573 es el número de la edición que compartimos en este arranque de la semana. Con mucha información, lo que dejó el fin de semana, el sábado, se conmemoró el Día del Donante Voluntario de Sangre. Una fecha que tendrá repercusión todo el mes. En el mes del donante, visitamos el Banco de Sangre Salve una Vida de la ciudad. Dialogamos con su directora, la doctora Adriana Ribota, acerca de este tema. La flamante diputada nacional por el Pro Federal, Cisela Escaglia, y una cena de agasajo. A todos sus correligionarios, colaboradores y el círculo íntimo para festejar este logro tras las elecciones del pasado domingo 27 de octubre. Agradecemos la invitación, por supuesto, allí estuvieron nuestros compañeros. Y le traemos la cobertura y la palabra de la diputada nacional. Llegó Norberto, el organizador de Nos Disfrazamos Todos. Evento que tendrá lugar por cuarta vez consecutiva en el Aeroclub de la Ciudad de Galvez en este mes de noviembre. Llegaba de una manera muy particular y acompañado de un famoso en un bar céntrico de la Ciudad de Galvez. Por supuesto, allí estuvimos con las cámaras y se lo vamos a mostrar a través de nuestra pantalla. Rápidamente comenzamos con el desarrollo de la información. Nos vamos al colegio Nuestra Señora del Calvario. Alumnos apadrinan un espacio público que ellos mismos pintaran con la gente de tránsito. La palabra de los docentes a cargo. Sí, estamos reunidos aquí en el Salón de Actos del Colegio. Porque en el mes de abril comenzamos un proyecto que se llama Sendas que guían mis pasos. Para un poco ordenar el tránsito a la salida del colegio porque es bastante caótico. Es importante que todas las familias tomen conciencia de que la salida del colegio es cuando sus hijos regresan a sus hogares. Entonces sería importante que todos nos organicemos. Y un poco la inquietud de todas de ver cómo podíamos ordenar esto. Y surgió este proyecto. ¿Lo hicieron en conjunto con la gente de tránsito? ¿Cómo es? Sí, hablamos a la municipalidad, elevamos el proyecto y hablamos con la gente de tránsito. Que ellos nos vinieron a ayudar y a dar las directivas de pintar los cordones y pintar la senda peatonal. ¿Qué alumnos participaron? Segundo grado A, B, C y D. Turno mañana y turno tarde. Hablamos un poquito con Verónica, los chicos son padrinos de estos espacios que ellos mismos cuidaron. Sí, nosotros, la propuesta del proyecto, una de las actividades finales fue pintar las sendas peatonales. Con ayuda de los empleados de la municipalidad. Y ahora el consejo nos ha nombrado padrinos de la senda peatonal. Y bueno, esperemos cumplir de la mejor manera nuestro compromiso. ¿Hoy en este acto reciben un diploma? Sí, cada chico va a recibir un diploma con este nombramiento. Bueno, ¿cómo viven ellos? Esto de ser protagonistas, ¿no? Y de cuidar su propio espacio. Sí, hay que tener en cuenta que son nenes de segundo grado. Así que están sumamente entusiasmados, pero bueno, comprometidos sobre todo. Esa es la idea, realmente que nos comprometamos todos y que entendamos que son chicos chicos, que hay que ayudarlos. Así que pedimos la colaboración de todos. Bueno, ¿y ellos mismos divulgan esto, lo que aprenden en su casa, en el Senos Familiar? Sí, realmente las familias nos han apoyado totalmente en este proyecto. Nos han apoyado en todos los proyectos que llevamos durante todo el año. Y realmente vemos que, bueno, dentro de las complicaciones que surgen a la salida del colegio, estamos un poquito más organizados. ¿Agradecimientos a quienes? Bueno, a la municipalidad que nos permitió hacer esto, a las familias y sobre todo a los directivos del colegio, que son los que nos apoyan en todas las propuestas que llevamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Parte policial del fin de semana, Galvez Robo, radicó denuncia ante la comisaría número 2, Ezequiel Panzerini, en virtud que constatara que autores ignorados, previo a ejercer violencia en una puerta, ingresaron a una propiedad que se halla en construcción y sustrajeron de la misma un lavarropas automático, una carretilla, un hacha, 100 metros de cable, una prolongación, una estufa y grifería de baño. No se realizan tareas investigativas. De la mano de Miguel del Cel, Cicela Skagli ingresará en el próximo mes de diciembre a la Cámara de Diputados de la Nación, cena de agasajo a todo su equipo el pasado viernes en el Salón Margarita de Gález. Bien, muy bien, muy contenta porque, bueno, pudimos reunir a toda la gente que queremos, que nos acompañó, que estuvo trabajando con nosotros, así que la verdad que estamos como muy, muy contentos. Un compromiso muy grande. Es un compromiso muy grande el que asumimos ahora con Galvez y con toda la provincia de Santa Fe. Nosotros decimos, y como dijimos en toda la campaña, vamos a defender los intereses de los santafesinos, vamos a tener un gran lugar en la Cámara de Diputados y obviamente pensar un 2015 que creo que nos tiene que encontrar unidos en un proyecto que es el de Miguel Gobernador. En lo personal, bueno, ¿cómo podemos definir todo esto? ¿Qué fue la previa y lo que es ahora, todo dentro de lo que vos pensás para el futuro? Mucha alegría, mucha responsabilidad, sabiendo que estamos creciendo mucho y que yo creo que es parte de poder demostrarle a la gente que se puede cuando uno pone de verdad el corazón en lo que hace. Yo realmente hago lo que me gusta hacer, lo hago con mucho compromiso y creo que bueno, que es el premio a tanto esfuerzo, tanto compromiso que he puesto y tantas ganas y que espero poder devolverlo de la misma forma de la oportunidad que hoy tengo. ¿El proyecto nacional Macri 2015 apuesta a todo esto también? El proyecto nacional es Mauricio Macri 2015 y apostamos a esto, a sumar a aquellas personas que quizás no tuvieron involucramiento con la política y hoy quieren sumarse y quieren desde su lugar apostar a algo que sea distinto y que no tenga que ver con lo que ya conocemos y lo que quizás nos ha gobernado tan mal. ¿Qué significa para vos estar rodeada de tus afectos celebrando esto tan importante en tu vida? Y es re emocionante, la verdad que es como esas cosas que son esos premios y esos gustos que uno se puede dar en la vida y que tiene que disfrutar, de que esté toda la gente que uno quiere y que uno tiene tanto cariño en el trabajo y en la amistad, digo, acá hay amigos de todos... ¿Te lo imaginaste esto? No, no, para nada, aparte, la verdad que yo hice poco en la convocatoria de esta fiesta, los dejé un poco a los chicos a que estuvieran a cargo y obviamente que bueno, la sorpresa es muy grande. Ampliamos la información policial desde el fin de semana. El sábado resultó damnificado el señor Gonzalo Rosoli en Galvez por la sustracción de la motocicleta marca Yamaha Krypton 110 centímetros cúbicos de color negra, dominio 185NP, la cual se encontraba frente a su domicilio. Sin medidas de seguridad, personal policial procedió a realizar rastrillajes en las inmediaciones, logrando hallar finalmente el birro dado entre los pastizales, procediéndose al secuestro, posteriormente siendo reconocida por el damnificado. Se prosiguen diligencias al respecto. La gente de la agrupación FUCAI lanzó una nueva campaña ecológica, se llama Deschatarrate, ¿de qué se trata? Nos lo cuentan algunos de sus integrantes. Y que bueno, se trata un poco de unos residuos que no nos habíamos ocupado hasta el momento, que es la chatarra electrónica. Bueno, estuvimos hablando un poco con la gente de Tadeo, que ya estuvo haciendo algo con el tema, con sus propios residuos. Ellos estaban enviando a una empresa, que es la que de hecho vamos a enviar ahora, que es Scrap y Rezagos. Y bueno, entonces vimos la posibilidad de hacer algo en conjunto y surgió esto. Vicky, ¿a qué se le llama chatarra electrónica? Bueno, ahora después les contamos si quieren bien exactamente, pero sería todo lo que tenga que ver con derivados de las computadoras, todos los periféricos, teclado, mouse, CPU. ¿Cómo va a ser el proceso? Por lo pronto, o sea, ustedes, ¿dónde lo van a buscar? ¿Hay un lugar específico? Sí, justamente, bueno, agradecimiento también a la Biblioteca Popular, doctor Andrés Gegaña, que no solamente nos presta el predio en este momento para hacer esta charla con ustedes, sino que se ofreció como hacer el medio para hacer el centro de recolección. Para eso pusimos dos días de principio, digamos, que va a ser en este mes, el sábado 16 de noviembre, de 11 a 13 horas, y de 17 a 21 horas va a ser el primer día que tenemos de recolección. Y el segundo día va a ser el viernes 22, de 14 a 21 horas. O sea, dentro de ese margen de tiempo y en esos días vamos a hacer la recolección justamente acá, que queda en el centro, es un lugar de paso que la gente puede traerlo. Y tenemos dos días, uno que es sábado, que no es laborable, y uno que es viernes, también pusimos dos días alternados, para que toda la gente pueda acercarse y dejar acá su chatarra electrónica. Chicos, ¿qué daño o qué impacto produce el ambiente de la chatarra de este tipo? El problema con la chatarra electrónica principalmente es que está compuesta por muchísimos materiales, metales y plásticos también. Entonces, la degradación es muy prolongada, lleva muchísimo tiempo, y muchos contienen químicos que son altamente contaminantes. Pero lo bueno de la chatarra electrónica es que se puede hacer mucho con esos materiales que uno normalmente desecha. Por eso es que siempre recomiendan no tirarlos al basural, porque ahí es donde comienza ese proceso de degradación que lleva más de 500.000 años, ella podría decirlo más exactamente. Entonces, esta empresa, que es Scrap y Rezagos SRL, que es una empresa de Buenos Aires, lo que hace es desarmar toda la chatarra electrónica, separa los materiales, y bueno, con lo que se puede vender o se puede reutilizar, se reutiliza, se reubica, y bueno, lo que no, si ya es desecho, porque no se le puede dar otro fin. Este tema, por lo pronto, apunta más que nada a fundamentar el trabajo que está haciendo FUCAI en todo lo que tenga que ver con reciclado, con residuos, bueno, con el medio ambiente. Sí, apunta a sumar algunas campañas más, a sumar alguna otra campaña más a las que ya tenemos, y bueno, o sea, seguir sumando residuos que van a parar a otro lado, que se reciclan, se reutilizan, y que fundamentalmente no llegan al basural, como decía Vicky recién. ¿Hay antecedentes de otras localidades que tengan conocimiento donde se está llevando a cabo una campaña similar? Sí, sí, en Rosario, en Santa Fe, también más o menos con la misma metodología, de un día al mes o dos días al mes, hacer que la gente, si bien no es un producto que uno habitualmente desecha, digamos, pero que cada uno tenga la posibilidad, cuando son los días de recolección, de acercar lo que tenga en desuso en su casa, para que nosotros y la empresa de Tadeo, y va a colaborar también el transporte Gabriel en el tema del traslado hacia Buenos Aires. Y si fuimos, entonces, si tenés chatarra electrónica en tu caso, tu trabajo, deschatarrate, no dejes que vaya al basural, se va a la Biblioteca Popular, doctor Andrés Egaña, de nuestra ciudad, sábado 16 de noviembre, de 11 a 13 horas, y de 17 a 21 horas, y el viernes 22 de noviembre, de 14 a 21 horas. Paso con el deporte, previsto para el pasado fin de semana, nos lo cuenta el señor Juan y Gianelli, lo escuchamos. Bueno, Juan y un fin de semana sin fútbol en la ciudad. Otro fin de semana sin deporte, también aquí en la ciudad de Galvez, la Liga Galvense, su primera semifinal del año se suspendió, entre Santa Paula y Jorge Ñuberi, se iba a disputar en la cancha de Santa Paula. Aunque ambos clubes decidieron no jugarse, jugar este partido, la cancha estaba en óptimas condiciones, pero decidieron no jugar. No eran buenas las perspectivas climáticas. Así es, ya estarán organizando para el próximo fin de semana, que se vendrá la primera semifinal. Estaba todo previsto para que sea una fiesta, ¿no? Una fiesta, gran inversión ha hecho el Club Santa Paula, el club local. Alrededor de 25 adicionales estarán el próximo fin de semana en la cancha del azul. Bueno, esperemos que el próximo fin de semana se pueda concretar, estanciada fecha. La primera, sí, el primer clásico aquí en la ciudad de Galvez. Recordemos, Santa Paula ante Jorge Ñuberi, primer partido. El otro fin de semana será entre Jorge Ñuberi y Santa Paula. Un equipo galvense estará en la final del año jugando ante Unión de Bernardo Dirigoyen. Tampoco se pudo disfrutar del rugir de los motores. El rugir de los motores tampoco lo pudimos disfrutar aquí en el Sartamen Argentino de Motociclismo, en el predio Pancho Piccolo. Otra vez, la lluvia dijo que no. El próximo fin de semana estarán viniendo todos los pilotos de la República Argentina aquí al circuito Adrián Bochagaba Torta. ¿El Rural Bike? Rural Bike también se pospuso para el fin de semana que viene. Organización, había dicho que se iba a disputar esta fecha de coronación aquí en la ciudad de Galvez, en la rural de aquí en la ciudad, pero no se hizo por las inclemencias del tiempo. Había grandes sorpresas, por ejemplo, como la música en vivo. Los empleados municipales recuerdan que están de paro desde el pasado sábado en la ciudad de Galvez. Los municipales paramos a partir de esa fecha fuera de los lugares de trabajo. Hasta tanto se abone la totalidad de los haberes correspondientes del mes de octubre del 2013. Aportes sindicales y a la mutual. Desde el municipio de la ciudad solicitan a la población abstenerse de sacar descartes y residuos a la vía pública. Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas. Actualmente cielo nublado, 18 grados, nueve décimas. El viento del sur a 29 kilómetros la hora. Tras la presentación le contamos cómo sigue el tiempo esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, NIDERA, Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes. Representantes zonales de productos Dupont. Matorras, 493 bis, teléfono 03404, 430-331. El cielo seguirá nublado hoy lunes, vientos moderados del sudoeste, la máxima 25 grados. Para mañana martes, nubosidad variable y algo nublado, 12 grados la mínima, 28 la temperatura máxima. El miércoles se pronostica cielo algo nublado, 13 de mínima, 30 de máxima. El jueves algo nublado, 16 grados la mínima, 30 grados la temperatura máxima. El pronóstico extendido del tiempo suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional es presentado por Sediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la Ciudad de Galvez. Si tiene que comunicarse con la producción de nuestro canal, hágalo al 03404-486-769. Tiempo de la tanda comercial, no se vaya. En minutos lo seguimos informando. Sensacional, la máxima expresión del motociclismo nacional llega a Galvez. Llega el campo. Sábado 2 y domingo 3 de noviembre. Gran premio coronación del certamen argentino de motociclismo. Y la definición de los campeonatos, 50 escuelas, 125 internacional y 250-450 internacional. Circuito, Adrián Bocha Gaba Torta. Organiza Galvez Motor Club. Un espectáculo único. No te lo pierdas. Galvez te espera junto al CAM. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, Equidad, Responsabilidad, Trabajo, Tecnología, Respeto, Energía Positiva en la Ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes 15% de descuento. En tarjeta de débito, y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono, 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Yel. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de Prendas para Hombres. Para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas de las tarjetas. Estación de servicio Yel. Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23-128. Teléfono, 034-66-494-025. Y 034-66-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? FENOFUR, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvis y zona de Fifteens. La empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. FENOFUR. Organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03-404-434-669. FENOFUR, empresa de viajes y turismo, Galvis. Alejá los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensa en lo importante. Segundo bloque de 10 noticias, el informativo de Canal 10 Regional. Recordamos, usted puede acceder a la versión online de nuestro informativo todas las tardes a través de la página web de Estación del Centro en www.fm957online.com. El sábado se conmemoró el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Una conmemoración que tendrá su resonancia todo el mes, en el mes del donante. Hoy visitamos la institución El Banco de Sangre Salve una Vida de la Ciudad para dialogar sobre esta fecha con su directora, la doctora Adriana Ribota. Es muy importante para la concientización de la gente, para ser donante de sangre. Fue el 9 de noviembre, es el Día Nacional del Donante Voluntario. Nosotros lo festejamos, es muy importante para nosotros porque tenemos muchos donantes voluntarios, repetitivos, tenemos esa suerte en este banco. Y bueno, se festeja el 9 de noviembre porque es un aniversario más de la primera transfusión que se hace a nivel mundial con el descubrimiento de un médico argentino que es el doctor Agote, que es el citrato, para que la sangre se pueda conservar, si no la sangre sale del organismo y se coagularía. Gracias a este descubrimiento de este médico argentino en 1914, la sangre se conserva en una bolsa 35 días, obviamente en una ladera con un procedimiento. Para nosotros es muy importante porque nos ayuda a insistir, a ser otra vez insistentes realmente con la gente, que no solo queremos que la gente venga a reponer la sangre del familiar que estuvo enfermo, sino que voluntariamente venga un día, pase día, doy sangre. Nosotros tenemos la suerte de que hay gente que el día de su cumpleaños viene a donar sangre todos los años. Y mucha gente joven que se está enganchando y está viniendo para el carnet de conductor, es decir, siempre con alguna necesidad, pero después se enganchan y cuando nosotros los llamamos ellos vienen. Eso es ser voluntario. Estar anotado en un registro en el momento que el banco necesita, se lo llama y estar dispuestos. Doctora, ¿quiénes pueden ser donantes? Todos. Todas las personas entre 18 y 60 años que pesen más de 50 kilos, el requisito más importante es que no tengan ni aritos, ni tatuajes, ni cirugías el último año. Si son más de un año no hay problema. La medicación se puede conversar y medicación es que se puede sacar sangre perfectamente y no padecer alguna enfermedad oncológica o, por ejemplo, chagas, que tenemos bastante chagas de gente que viene del norte y se transmite a través de la sangre, pero todos tienen posibilidades de donar sangre. ¿Y los destinatarios quiénes serían? Los destinatarios es la comunidad de Galvez, eso es lo que tienen que tener en cuenta, la comunidad de Galvez en Galvez y afuera de Galvez. Acá nosotros le solucionamos el problema a la gente que tiene que operarse en Santa Fe, en Rosario, incluso en Buenos Aires, le podemos hacer las extracciones, llevan la sangre ya extraída, le ahorramos el viaje de 8 o 10 personas en una cirugía cardiovascular y el destino es el otro. Yo doy para ayudar a otro, no importa para quién, la donación nunca es dirigida, la donación es voluntaria, altruista y no dirigida, quiere decir que vos donás para una persona que lo necesite, no importa quién sea. Además, entre familiares no se puede recibir sangre, la consanguinidad no se puede hacer, pero lo importante es el acto de amor hacia las otras personas, es decir, no importa para quién, alguien la va a usar y alguien le va a ayudar a seguir viviendo o a prolongar su vida. Este año se realizó una exitosa campaña de dadores de sangre, ¿cómo funciona el registro ya y que balance se hace a esta altura del año? La campaña fue buena, fueron más de 150 anotados y corresponden cuando los llamamos vienen, así que lo bueno es llamarlos, que vengan y que se lleven una buena impresión de lo que pasó, que fueron útiles y que vuelvan. Continuando con la información y recordando que el viernes, debido a las inclemencias climáticas, se tuvo que suspender la fiesta de la tradición prevista frente al establecimiento de la Escuela Sarmiento, la número 877 de la ciudad. Informamos que se va a realizar este próximo jueves 14 la vigésimo tercer fiesta de la tradición Literatura, Escuela y Tradición, con la participación musical del grupo Poyao y de Sebastián Hernández. Servicio de Buffet y Kiosco Traer Silla, están todos invitados. Llegó Nolberto, lo hizo de una manera muy particular y a un bar céntrico de la ciudad de Galvez, acompañado por... que se lo cuente en la nota. Nolberto, recién llegado a la ciudad de una manera muy particular, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Buenos días, sí, realmente contento, me enamoré este año, pero realmente me tomé una linda vacación y vivo que, ¿cómo es? Vino en un coche nuevo y lo fui a disfrutar a Pehuajó. Así que me tomé unos días más y recién estuvimos llegando acá con Ricardo que me está haciendo de custodio y venía comentando bien, Ricardo, que él ve la ciudad muy linda, que está muy contento de estar acá y que posiblemente después de esta nota usted le invita a tomar algo. ¿Era Ricardo Ford? Era Ricardo Ford, que está contento de estar acá y bueno, me está haciendo de seguridad y vamos a ver si después la fiesta también hace algún papelito. Nolberto, su visita tiene un motivo muy particular. Sí, sí, mi visita tiene que ver con la fiesta de Francia que estoy lanzando por cuarta edición. Como ya sabrán, yo soy el dueño y señor de esa fiesta, por eso vengo a promocionarla, vengo a recuperar un poco a las señoritas que tenía olvidadas, a las señoritas estas que me mandan besos y cartas por internet y me mandan también sus prendas íntimas para que yo las guarde. Así que vengo a promocionar esta fiesta el 24 de noviembre en el aeroclub de Galve para que todos vayan a divertirse como ya todos saben. ¿Luis Acuña? Luis Acuña, mire, me doy una pelea porque ya la otra fue una pelea que yo le gané, él dice que fue un empate técnico, pero bueno, le gané, así que lo estoy esperando que vuelva de México, así le doy la revancha y no anda diciendo cualquier cosa. Y ante la cabra te digo, Luis, cuando vuelva yo te estoy esperando para ver si hacemos la revancha, porque vos podés tener experiencia, pero yo tengo mucha casi, ¿sabés? Lo dejamos que está la gente de CNN por entrevistarlo. Sí, 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 con CNN estamos acá con el conto, así que vamos a estar charlando. Continuando con la información, la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo Deirigosa Inlimitada está anunciando la fecha del próximo remate feria, tendrá lugar el 19 del corriente mes de noviembre en Colonia Aldao, más información en el 034-66-494-025 o en Juan 23, el número 128, esto es en Bernardo Deirigosa. El presidente del Honorable Consejo Municipal, José Ferrero, nos cuenta los principales temas tratados por los ediles en la última sesión ordinaria del Consejo. Dictámenes, tuvimos en primer lugar dictámenes de la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social aquí del Honorable Consejo y en este caso fueron dos que se transformaron en ordenanza y cada uno de estos dictámenes era sobre distintos proyectos enviados oportunamente por el Departamento Ejecutivo, pidiendo la autorización para hacer la escritura traslativa de dominio en favor de distintos contribuyentes que habían adquirido propiedades que anteriormente eran del Estado Municipal. Después tuvimos también cuatro dictámenes positivos de la Comisión de Presupuestos y Hacienda que eran sobre distintas resoluciones que había enviado semanas atrás el Departamento Ejecutivo Municipal y a través de las cuales se aceptaban propuestas de pago de distintos contribuyentes como para ir regularizando situaciones de deuda de contribuyentes de la ciudad con el municipio de Galvez. Estas cuatro fueron aprobadas, estas cuatro resoluciones a través de cuatro dictámenes positivos que fueron aprobados por unanimidad y se transformaron en ordenanzas. Y después tuvimos dos dictámenes más, en este caso dos dictámenes provenientes del Consejo en Comisión, le recordamos a la gente cuando hablamos de Consejo en Comisión nos referimos a los seis concejales reunidos durante la semana entre sesión y sesión para analizar todos aquellos temas que no se pueden definir en la sesión propiamente dicha de los días jueves por la tarde. En este caso los dictámenes positivos uno tiene que ver o está referido al proyecto de ordenanza presentado por el Bloque de Defensa de Procesitas Cívico y Social, su bloque Unión Cívica Radical, hace muy pocas semanas y que planteaba la creación de un registro municipal de cuidadores de ancianos y también de acompañantes terapéuticos. Y en este caso este proyecto de ordenanza con unas pequeñas modificaciones que se le incorporaron en la semana fue aprobado, por lo cual este proyecto oportunamente presentado se transformó en ordenanza. Y el otro proyecto o dictamen proveniente del Consejo en Comisión estaba referido a una ordenanza presentada por el Bloque del Partido Justicialista para crear una junta evaluadora para analizar aquellos casos especiales de alumnos que concurren en la Liceo Municipal Vicente Marcos Tabela aquí de nuestra ciudad. En este caso, por ordenanza que se votó el año pasado en el Consejo Municipal, las personas o los alumnos que soliciten algún tipo de beca o descuentos en lo que sea el arancel que tienen que abonar para las distintas carreras que cursan en la Liceo Municipal Vicente Marcos Tabela en nuestra ciudad, necesitaban tener la aprobación del Consejo Municipal. Este año se ha hecho de esta manera, pero entendemos que este proyecto que presentó oportunamente el Bloque del Partido Justicialista realmente es un proyecto superador porque incluye ya no solamente a los concejales definiendo el tema de quienes merecen y necesitan este tipo de becas, sino que también incluye otras dependencias del Estado, fundamentalmente la gente directamente del Liceo, la gente de Acción Social y también los concejales de los distintos bloques. O sea que de alguna manera se crea una junta evaluadora que nos parece que va a garantizar un tratamiento más completo del tema, analizando no solamente para los casos de las becas solicitadas, los informes socioeconómicos, es decir, no solamente el factor y el elemento monetario o numérico, sino también todo otro tipo de elementos como elementos familiares, sociales y por qué no, también muy importante, el elemento del factor rendimiento en las carreras que se están cruzando. Así cerramos la primera edición de la Semana de 10 Noticias. Nos reencontramos esta noche en la repetición habitual, si no lo esperamos mañana, martes 12.30, como siempre en vivo, desde Galvez para toda la región. Buena jornada. Buena jornada.